Es hora 6.70, La Poderosa, el día de mañana tiene un programa, creo que nos lo confirme, Vicente, para poderlo promover, creo que es de 5 a 6 en La Poderosa, está en estas últimas semanas, lo he visto que ha estado lleno de información para la comunidad, e incluso cuando hubo la campaña electoral aquí en la ciudad del Doral, vi activamente al señor Vicente Izaguirre, motivado porque estamos pasando la misma etapa que pasamos hace bastante tiempo, cuando una nicaragüense tomó posesión también del consejo, en este caso la persona Maurín Porras tomó la parte del consejo de la ciudad del Doral, y lo miré muy activo en esa etapa, Vicente un saludo, de todas maneras necesito que me confirmes qué hora es tu programa para anunciarlo acá en nuestra emisora 1450 AM 101.9 FM. Bueno, y también es muy importante Giovanni tener en cuenta que Vicente no solamente es enfocado en el tema de su comunidad nicaragüense, sino que él ayuda a todas las comunidades que definitivamente necesiten esa guía, por ejemplo, en el tema de la comunidad cubana. Nosotros tenemos en cuenta que este parol humanitario encierra a estas cuatro naciones, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, pero el tema de Cuba tiene bastante desglose, bastante información, y por eso el día de ayer hicimos muchísimo énfasis, sobre todo en los casos que le preguntamos en específico a la abogada. Pero hablando nuevamente de cuando el beneficiario recibe la autorización para viajar, va a tener en su cuenta online, va a tener una manera de ver todo, pero va a recibir una notificación si el caso está aprobado o si el caso está negado. Según el criterio del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, que se conoce como el CBP, si la respuesta es sí, es decir, si es positiva, se le facilitará una autorización para viajar a los Estados Unidos, y como lo recalcó la abogada ayer, solo tiene 90 días, es decir, si usted la aprueba en el día de hoy, que estamos en 12 de enero, tiene 90 días para comprar el tiquete e irse para el destino que son los Estados Unidos. No deje obviamente cubrir todo ese tiempo, salga lo más rápido posible, si ya tiene algo más organizado, y bueno, trate de que todo esté en orden. La autorización para viajar, como también lo dijo la abogada, no garantiza la entrada a los Estados Unidos, que queda a discreción del CBP, es decir, de Aduanas y Protección de Fronteras. En cada puerto de entrada ellos tienen el poder discrecional de decir si usted puede entrar, si es admisible o no es admisible con ese permiso de viaje aquí a los Estados Unidos, y es cuando usted entra que se le da el parol, que se le entrega el parol. Eso hay que tenerlo en cuenta y la abogada lo dijo. Usted llegando, pisando territorio de los Estados Unidos, cuando se ha admitido, le van a entregar el parol. El viajero, por supuesto, debe cumplir con los requisitos de vacunación contra el COVID y también otras reglas sanitarias. Habló la abogada, yo creo que queremos buscar ese espacio, donde habló de las vacunas, Giovanni, de la tuberculosis. Y dijo que las personas a veces entran y se olvidan de que tienen que mandar el registro de que están vacunados con la tuberculosis. Todo eso tiene que estar documentado. No que usted ya entró, usted se le olvidó la responsabilidad y eso le puede perjudicar en su proceso posterior. ¿Por qué tiempo? Es válido el parol, pero te voy a dejar que creo que quieres un comentario. No, solamente que, Wendy, en el dado caso de la abogada, yo creo que el tema de ayer, y vuelvo a recalcar, la abogada está demasiado bien preparada en ese tema. Yo he escuchado a muchos abogados, Wendy, y a mí me encanta la abogada Noelia Ramos, porque al pan, pan y al vino, vino. O sea, si te conviene, bien. Si no, pues, de todas maneras, la opción la tiene. Y hay veces que a las personas no nos gusta escuchar eso. Claro. Queremos escuchar lo que nosotros, lo que le dimos al vecino, lo que le dimos al tío, y al final no es lo beneficioso para nosotros. Fíjate que habló de la ayuda, porque hay diferentes tipos de ayudas. Hay ayuda de Medicare, por ejemplo, Medicaid, perdón, que muchos de los cubanos, e incluso ayer, me dio a entender la abogada que la persona, como venezolanos, hay algunos que pueden estar pidiendo ayuda y no nos estamos dando cuenta. Correcto. Dijimos que, en el dado caso, era la parte de los cubanos. Pero, el cubano, porque es muy hablador y todo el mundo lo sabe, lo comentan y todo eso, pero hay venezolanos y hay de otras nacionalidades, como nicaragüense también, que se quedan calladitos, pero sí están recibiendo ayuda del gobierno también. Pero, en los supermercados, pagando con los foodstats. Exacto, correcto. Entonces, lo que sucede, hasta cierto punto, es que no se sabe cuál es la magnitud de la ayuda que el gobierno de los Estados Unidos está dando, pero hay ayudas que, en realidad, la tiene que tener la persona. Y una de las cosas, por ejemplo, si yo llego a un país extraño, como los de Estados Unidos, y los de Estados Unidos están dando algún tipo de ayuda para nosotros, los inmigrantes, pues, qué bueno que lo podamos tomar. El detalle grande es que no seamos serios con la situación que estamos viviendo, que al poco tiempo regresemos a Cuba, o al poco tiempo regresemos a Nicaragua, y supuestamente salimos por una necesidad política. En el dado caso de los permisos que están dando, o de las oportunidades de patrocinadores, que resuelve grandemente, estas personas no tienen que tener un problema político en los países de ellos. Y hay un malentendido también, donde las personas dicen, bueno, que fulanito me dijo que llenar asilo político. El asilo político, y lo hemos escuchado en definidades de comentarios, depende, el abogado depende, porque es que cada caso es diferente. Depende del tipo de situación que tú tengas, que es lo recomendable. En lo personal, yo creo que un asilo político, a nivel personal, un asilo político es una estabilidad que te da porque te está en un proceso, y ese proceso depende con quien llene la aplicación, porque si lo llenas con unos estafadores, notarios, que existen, como dijo la abogada también, hay buenos notarios que están preparados, porque han llenado muchos documentos, pero la mayoría de ellos no tienen la información correcta como la tiene un abogado, que está, y un abogado, no un abogado de definición general, sino un abogado que se dedique a la parte de migración. Y Giovanni también lo mencionó la abogada ayer, que por ejemplo, cuando ella le pregunta, ¿alguien le ayudó a llenar esta información? ¿Ella puede poner que fue ella? Porque ella es una abogada acreditada, acreditada y ella lo pone con todas las garantías, pero el notario no le va a poner eso porque no se quiere llevar esa responsabilidad. Por el amor de Dios, señores, estamos lidiando con el gobierno de los Estados Unidos. Escúchalo, gracias. Van a ver una cantidad de claves, que el password, que la pregunta de seguridad, que ponga el email para esto, que ponga el email para la otra cuenta, que regresa, que manda la notificación. Si usted no lo sabe hacer, también que busque a alguien. Pero también hay una persona que no se sienta seguro de dar sus datos privados porque lo va a dar. Y esa otra persona va a accesar también a esa cuenta. Entonces, hay una parte que nadie la puede hacer solo al beneficiario, que es tomar literalmente el teléfono para tener que hacer la foto como un selfie. Como un selfie. El selfie solo la persona la puede hacer. Ahí sí que no va a poder decirle que sea la del otro. Claro, va a tener que hacer eso. Y lo otro es, si el gobierno de los Estados Unidos sí está viendo los IP address, eso significa dónde está el device electrónico. Va a saber, está un tracking. Ellos pueden perfectamente saber dónde está, quién está haciendo la aplicación. Así que, mucho cuidado, cómo están haciendo las cosas. Bueno, Fiere, ahí en el... La abogada te está diciendo, realmente, tú puedes buscar la persona, a cualquier persona te puede ayudar a llenarlo, pero hay alguien que se tiene que hacer responsable. Y el único responsable eres tú, si no tienes un abogado. En el dado caso, cuando tú solicitas la ayuda de un abogado, el abogado te va a llenar paso por paso y va a saber qué va a decir cuando te hacen la pregunta. De todas maneras, Wendy, yo siento que la mejor inversión que tú puedes hacer es que buscar un abogado. Hablábamos de la situación de que, por ejemplo, te estás ahorrando una cantidad de dinero cuando encuentras a un patrocinador que te pueda ayudar, ese patrocinador ya no tienes que pasar la travesía de irte de Cuba a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, de Honduras a Guatemala, para que no pase por El Salvador, ¿no? A Guatemala, y de Guatemala a México, y de México cruzar Estados Unidos. Esa travesía está costando alrededor de entre 6 mil a 8 mil dólares. Te la vas a ahorrar. No es mejor que tú consigas la asesoría de un buen abogado como la abogada Noelia Ramos con el número de teléfono 786-300-8117. Así es. Bueno, Giovanni, vamos a pasar, vamos a dejar unos puntos para después de la llamada porque vamos a estar haciendo contacto con el concejal Cristian Ceballos, pero quiero aclarar que vamos a hablar todavía por qué tiempo es válido el parol, tiene algún costo la solicitud y las responsabilidades legales que tiene este patrocinador. Por aquí vamos a hacer contacto con el concejal Cristian Ceballos, que nos va a hablar de un alivio de peajes y también el programa para ayuda a la renta.